Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con Spectre Junior Vamos a seguir con esta temporada en la que estamos haciendo lo que podemos Estamos sufriendo un poco con el Magdeburg, pero bueno, ya voy sumando mis goles De hecho, mira, apareció aquí ahora mismo el dato Máximo goleador, no sé si de la liga, supongo 10 goles en 15 partidos y 2 asistencias Claro, yo hago lo que puedo, eh Nosotros aquí hacemos lo que podemos Mira, aquí está, vale, somos máximos goleadores, esto es de la Copa Pero lo que nos estaba mostrando ayer era la liga y supongo que la liga pues también estamos, sí Estamos de pichichis, pichichis compartidos, pero oye, ahí estamos Habrá que ver cómo seguimos avanzando hoy con la Copa Hoy vamos a tener el primer partido de Copa Y después ya seguiremos con la liga y supongo que no habrá más Copa Porque nos va a eliminar el bolsador, ¿no? Sería lo más normal, pero nunca se sabe, oye, vamos a intentarlo Dale Y también estamos cerca del mercado de invierno, eh No sé si vamos a llegar al mercado de invierno hoy, pero no estamos muy lejos Eh, hay dinero, entrenamiento, está hecho Vale, vamos a tirar Tiramos, tiramos al partido Estoy cansado, eh, ¿y eso? Bueno, estoy cansado, no sé, no sé por qué Pero vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante Eh, tema de dificultad, yo estaba jugando en aficionado, ¿verdad? Creo que estaba jugando en aficionado, voy a cambiarlo desde aquí Vamos a cambiarlo desde aquí para que se quede guardado Si no me equivoco estaba jugando en aficionado Igual me estoy aquí colando, pero bueno, da igual Aficionado, tío Si, si, si este equipo es un desastre Sé que aunque juegue en aficionado Eh, tampoco vamos a hacer mucho más Vamos al lío, más de Borussia Dortmund Y ve el partido del día de hoy Y oye, eliminatoria de Copa Bastante guapa, ¿no? Contra uno de los mejores equipos de Alemania Que probablemente nos va a golear Es muy probable que nos golee el Borussia Dortmund En el día de hoy Sería historia eliminar al Dortmund Vamos a ver Eh, vamos a ver cómo, cómo se da A ver cuando nos muestren la primera acción Cómo va el partido Oh, 0-0, eh 0-0 y tenemos córner a favor Tío, los córner si es que los pone muy mal, eh Los córner si es que los ponen bastante mal Mira, no voy a pedirla Cada vez que la pido me ponen un centro de mierda Ese no soy yo Ah, el remate fuera Vale, ya estamos perdiendo Eh, vale, muy bien Ya estamos perdiendo Oportunidad de centro Eh, vamos a ver qué hace mi compañero Hola No pierda, no Oportunidad de centro Vale, estoy en punto de penalti Eh, lo que no sé es por qué estoy de espaldas Hola, hola Ponla, ponla Ponla Ponla, ponla, tío Pero por qué tarda tanto ponerla De verdad Que son malísimos, de verdad Es que son malísimos, de verdad Es que son malísimos, tío Se la he pedido una vez No me la he puesto O sea, la he tenido que pedir una segunda vez Y ya iba tarde, evidentemente ¿Y esto qué? Esta gente sacando aquí en corto ¿Vamos a recuperar la bola o qué? Madre mía de mi vida Qué bola ha metido Qué bola ha metido el Borussia Dortmund Madre mía de mi vida Eh, no vamos a hacer comentarios Claro, este equipo es malísimo Y nos han metido un gol de mierda Y vamos a perder ¿Y qué estoy haciendo yo ahora de central? ¿Qué hago de central? ¿Qué hago de central? Esto de los momentos destacados Está bogeadísimo Oportunidad de centro Y yo ahora estoy en el centro de campo Es que no tiene ningún sentido esto De verdad lo digo Es que esto no tiene ningún sentido ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Falta Falta aquí Ha pitado el final Mira, pita el final del partido, tío Y ya está Que se acabe esto aquí Gol en propia puerta El segundo ha sido gol en propia puerta O al menos así lo ha contado ¿Me ha tocado el portero? No sé Hemos perdido 0-4 contra Borussia Dortmund Esto era lo normal No he tenido ocasión de marcar gol Porque hemos tenido una llegada En la que me han puesto un centro de mierda Y la otra Ha habido un compañero que ha perdido el balón ¿El Rayman este es el portero? Es que no lo sé ¿El Rayman este es el portero? Supongo, ¿no? Supongo que el Rayman este es el portero Y le han contado como gol en propia El segundo gol que nos ha marcado Madre mía Y efectivamente este es el portero Rayman, un máquina, ¿eh? Objetivos Es imposible que yo cumpliese estos objetivos Es completamente imposible ¿No he tocado el balón? ¿Es que no he tocado el balón? ¿Es que no he tocado el balón? ¿Es que qué hago? ¿No he tocado el balón? La primera jugada Ha iniciado con un compañero en banda No ha hecho nada Le ha perdido Después ha habido un córner No me lo han centrado a mí Y ha habido otra Que era clarísima Y no me ha puesto el centro de primeras Y como no me ha puesto el centro de primeras Pues no he podido hacer nada Es que no hay más Pido un aumento de sueldo ¿Cómo? Ojo a esta, ¿eh? Hostia, hostia Esto es nuevo, ¿eh? No cumple con los requisitos Vale, necesito 79 de valoración general Estamos en 77 Vale ¿Y esto qué es? Navidad Fiesta benéfica de Navidad Comprar regalo de Navidad Bueno, Navidad, claro Cuando llegue Navidad Pero ahora podemos hacer cosas, ¿no? Leer libro de una leyenda del club Bueno, vamos a hacer esto Esto lo hacemos sin más Y partido de torneo perdido A ver, ¿qué podemos decir? Habla con toda gente sobre irte a un club más exitoso En el próximo periodo de traspasos ¡Oh! Sí, sí, sí Recuerden eso a todos en el vestuario Que el equipo tiene que recuperarse ya Si no ganamos, al menos algo tendremos que aprender Recuerden eso a todos en el vestuario Que el equipo tiene que recuperarse ya Es el mismo mensaje Aquí dice el mismo mensaje No, 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 no Vamos a empezar a hablar ya con nuestra gente De irnos, ¿eh? Vamos a empezar aquí a comentar ya Que hay que largarse de aquí No, no, no sé si va a servir, ¿eh? No sé si va a servir Porque tener en cuenta que yo estoy cedido aquí Pero... Ya que se vaya comentando Que se vaya comentando Que la prensa vaya ya Comentando que estoy pensando en irme Eres el jugador del mes Señoras y señores ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Estoy en un equipo de mierda Malísimo Pero soy el pichísimo de la liga Y me acaban de dar el jugador del mes Publica en las redes sociales Que el premio te ha hecho mucha ilusión Pero crees que todavía pueden mejorar más En los próximos meses Deje claro en una conferencia de prensa Que crees que el premio es un reconocimiento De alguna forma de todo el equipo No, esta ni de coña Haz que tu agente le abore un comunicado de prensa Para agradecer a todos tus fans Sus mensajes de felicitación Venga, vamos a decir que podemos mejorar Vamos a decir que podemos mejorar todavía más Porque es evidente Podemos mejorar Puedo hacerlo mejor Vale, esto he hecho Lo de navidad hay que esperar Y lo otro necesitamos tener 79 de media Cosa que todavía no ocurre Vale, tema de inversiones Vale, voy a finalizar las que hay Pero no voy a... No voy a poner ninguna nueva Está finalizado Hemos conseguido 10.000 de beneficio No hay nada más Tenemos ahí uno en curso Vale Y ya está No, no, no voy a... Ahí no voy a participar más No voy a hacer nada más Y después aquí de las compras Vale, pues vamos a comprar Lo que pueda comprar, ¿no? Montar una sala de juegos en casa Perfecto El tirón Montamos una sala de juegos Y invitamos aquí a los colegas Que creo que del equipo no hay ningún colega La verdad No creo que sea mi jugador amigo de nadie ahí ¿Podemos construir una piscina en casa O donar dinero a los colegios? Nada, nada, nada Una piscinita en casa Una piscinita en casa Ya los colegios Los colegios ya nos preocuparemos de ellos Vale Eh... Algo más Sí, tenemos el entrenamiento disponible Vamos a hacerlo Cárgame la sesión anterior Simulalo Y que me suba Que me suba ahí la experiencia No tengo puntos de habilidad, ¿no? Ventaja desbloqueada A ver Eso, ¿veis? Aumenta el control de valor Aceleración y velocidad Vale Eh... Vamos a dejarnos esa Vamos a dejar unas ventajas que tenemos Creo que son buenas ventajas Y... No hay nada más que ver A ver Para el tema de subir la valoración Para el tema de subir la valoración Y pedir un aumento de sueldo Sería interesante quitar todo esto Sería interesante quitar esto Porque esto no sube la valoración ¿Vale? No sube la valoración lo de... El ritmo El ritmo no sube la valoración Entonces para subir la valoración Eh... Con un delantero Como el que tenemos Habría que subir Básicamente Los atributos de tiro Básicamente, ¿eh? No hay más Hay que subir atributos de tiro Vamos a subir atributos de tiro De hecho es que lo de la velocidad Puse la velocidad Porque había jugadas Que eran muy rápidas y tal Pero claro Después nos encontramos Lo que nos encontramos Después es que Nos encontramos Lo que nos encontramos ¿No he subido la valoración? No, no he subido Ah, sí Sí he subido Se ha recargado ahora Vale, estamos en 78 Lo que decía Que es que al final Sí, bueno Sí, eres un poco más rápido ¿Y qué? Si es que no me pasan el balón Si es que me da igual Ser más rápido o más lento Si es que no me pasan el balón Si es que no he tocado el balón En el partido de antes Y ahora pues a ver si hay suerte Y tocamos el balón En una Vamos a jugar ahora en la liga Una liga en la que Empezamos bien Empezó todo muy bien ¿No? Empecé De hecho Nos estaba yendo mejor Cuando yo entraba de suplente Que Que ahora que soy indiscutible En el equipo A ver qué hacen Vale Toma Búscame, búscame Vale Vale, ha fallado el pase Pero la intención era buena Pero ya estamos perdiendo Es que ya estamos perdiendo otra vez Y estas, tío Que te ponen los centros Y te ponen aquí Al jugador de espaldas Yo no lo entiendo Pasan atrás Claro Vale Me ha parado el jugador 0-2 0-2 Y penalti Me va a adivinar el penalti, tío No sé qué pasa De verdad que no sé qué pasa Con los penaltis, eh Vale Mira No me ha adivinado el penalti Lo que pasa es que está La cosa 1-2 Está la cosa Está la cosa Que ha acabado ya 1-2 Perdemos contra el Jan Regensburg Pues nada Pues otro partido más Que perdemos He hecho un gol He tenido ocasión para hacer dos Y he hecho uno Es el resumen He tenido ocasión para hacer dos Y he hecho uno Porque primero me ha tapado el tiro Me ha faltado, ¿qué? Completar dos pases Tampoco he tenido mucha oportunidad Yo de pasarla Bueno Pues nada Señores A seguir Yo ya aquí No me voy a preocupar Por los resultados Estamos con el peor equipo de la liga Y no ganamos a nadie Y no es cosa mía Me han dado jugadores del mes Eso ya ha demostrado Que no es culpa mía Que yo lo estoy haciendo bien Pero que este equipo Va para lo que va Siguiente partido Vamos, vamos, vamos Que no perdamos aquí el ritmo Jugamos en aire este partido A ver si por lo que sea Nos va un poquito mejor Ataque del Mazzleburg Vale Casi al final de la primera parte Y estamos ya perdiendo Vale Si me pasas el balón Si me pasas el balón Tenemos al extremo Es que tío No, pídele cuando estés libre No, yo estaba libre Yo estaba libre Yo estaba libre Pero es que ha tardado En darme en pase Están con uno o menos Tío, están con uno o menos Y tienen una ocasión ellos Vamos a ver Señores Tenemos que tener una ocasión ¿No? Tenemos que llegar Espérate, espérate Somos nosotros Espérate que atacamos nosotros Parado tío Lo ha parado Estábamos atacando nosotros Pensaba que eran ellos Nos han marcado un gol Jugando con uno o menos Increíble Este balón me viene a mí Sí Vale, no puedo fallar esto ¿Qué? ¿Qué? Ay, 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 ay Vale, me retiro Me retiro Tico, se acaba de ir a serie ¿Qué ha sido eso? Qué desastre Qué desastre Qué desastre tú Bueno, no me han dejado esta tío Qué desastre Qué desastre ¿Cómo he fallado eso tío? No, increíble, increíble No, 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 es imposible que haya fallado eso Es que es completamente imposible que haya fallado eso Teniendo más de 90 de finalización, ¿qué es eso, tío? Que fallo, ¿no? Que fallo terrible Ha sido un fallo terrible Hostias, tío Me quedo jodido, ¿eh? Me quedo jodido, ¿eh? Hostias, eso no se puede fallar, ¿eh? Eso no se puede fallar Habríamos perdido igualmente Bajo rendimiento en el partido Vamos a recordar lo bien que he jugado en partidos anteriores Sí, sí No me pueden criticar ahora porque he fallado en una ocasión clarísima En un partido en el que además estábamos perdiendo por dos goles Que eso también hay que mencionarlo, estábamos perdiendo por dos goles Aunque yo hubiese marcado, habríamos perdido el partido Vale, subimos de nivel al 16 Tres puntitos de habilidad Y me han dado la ventaja de maestría balón parado Vamos a ver eso porque esa sí que... Puede estar interesante para ponerla Atributos de remante de cabeza se potencia a las jugadas ensayadas Eh... venga, vamos a ponerla Vamos a ponerla y yo qué sé, a ver si nos puede ayudar en algo Y tenemos ahora tres puntos más de habilidad Van a ir todos al tiro A ver si conseguimos ese aumento de valoración Ya está, nada más Ojo 79 de valoración, vale, con esto, en principio Podemos Pedir un aumento de sueldo Ah, ya está, verdad, sí, ya está Nuevo salario 14.500 Eh... No sé cuánto estaba cobrando Y tampoco sé quién me ha subido el sueldo Porque a mí el que me paga es el Madrid, ¿no? O bueno, o van a medias, o van lo que sea Pero le he pedido un aumento de sueldo al Madrid No tiene mucho sentido esto, ¿no? No sé, no sé Bueno, tenemos ya 79 de media Que está muy bien Para fallar ocasiones delante del portero como la de antes Joder, qué fallo, tío Bueno, estamos ahora, ¿qué? A 18 de diciembre ¿Es el último partido del año? A mí que sí, ¿eh? Sí, es el último partido del año Y entraremos en enero Mercado de invierno Aunque no parece ahí nada de que sea mercado Pero sí, es mercado de invierno Yo no sé si voy a poder solicitar irme Pero si puedo, voy a hacerlo Si puedo, voy a hacerlo Estoy bastante cansado del Magdeburg Estoy bastante cansado del Magdeburg La aventura en Alemania Creo que ya tiene que llegar a su fin Estoy muy por encima del nivel de este equipo No me parecería un problema seguir en segunda división Hombre, segunda división en un equipo puntero No en este No en este que es el peor y con diferencia A ver qué hace el compañero, ¿eh? Voy solo al espacio Está el otro extremo en el otro lado, vale Me la pasa Vale No fallamos No fallamos ahora Marcamos el primer gol de partido Todo el mundo tranquilo aquí, ¿eh? Todo el mundo tranquilo aquí Vale ¿Dónde vamos ahora? Pero bueno, seguimos ganando, ¿eh? Seguimos ganando Y ojo que si la aguantas un poco Entro Si la aguantas un poco Entro al espacio ¿Vale? No ¿Balón perdido o no, tío? Seguí ahí en la jugada Seguí ahí en la jugada, tío El balón me lo quedaba yo Manda huevos Manda huevos, tú Por lo menos seguimos ganando ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Portero? Vale, 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 vale Llegado, portero ¿Cómo está esto? Nos había empatado Estas de centro de verdad Es que son malísimas, tío Es que ahora va en carrera No me la pone Mira que centro de mierda, tío No era tan difícil, de verdad No era tan difícil ponerle el centro, amigo No era tan difícil, de verdad Ponerle el centro A ver Minuto 82 Estamos cerca de sumar puntos O de sumar un punto, mejor dicho Tenemos que conseguirlo, tío Sumar un punto al menos No, no, pero Está jugado porque no se ha acabado Está jugado porque no se ha acabado ¿Por qué? Antes a mí Me había medio quitado el balón Me la iba No tiene ningún sentido Minuto 82 Estaba empate a uno Minuto 90 Están 3 a 1 ganando ¿Qué es esto? El Madrid Sí, yo hago gol Yo hago gol ¿Para qué? No celebre, no celebre Es que celebra Si estamos perdiendo ¿Qué celebra Si seguimos perdiendo? Gol el 86 Y en el 88 Le defendemos una jugada En el 82 Y nos hacen goles En el 86 Y en el 88 Pues está muy bien Pues está muy bien Nada Pues otra jornada más Con derrota Hombre, en esta por lo menos He hecho dos goles Se me podrán criticar menos Se me podrán criticar menos Último partido del año Que acaba con derrota Para variar Pero que acaba con un dobleto mío No sé Que me vengan aquí a criticar si quieren Pero Aquí hay poco que criticar Preparativos del cumpleaños Decide cómo quieres pasar tu día especial Ojo, ¿verdad? Mi cumpleaños es el día 13 De hecho estamos a 18 No sé por qué Qué día se va a celebrar mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 13 Y estamos ya a 18 O sea, ha pasado ya Amigos Bueno, vamos a verlo 50.000, 50.000, 50.000 Ostias Nos vamos a dejar un dinero en el cumpleaños Reúnes a tu compañero de equipo Para celebrar tu cumpleaños Unos bolos, hamburguesa Con patatas fritas Y luego de fiesta Pura, de fiesta me gusta Invitas a tus familiares Amigos cercanos A celebrar tu cumpleaños El champán y la comida Están a punto Reserva una discoteca E invita a todas las celebridades Que conoces Señoras y señores La fiesta más cañera de la historia Vamos De cabeza De cabeza De cabeza Ok ¿Y ahora Navidad o qué? ¿Este qué pasa? Que no tengo dinero Fiesta benéfica de Navidad Uf, me gustan las fiestas Hacerse la mayor puja Por unos artículos deportivos De recuerdos A la subasta de la cena Benéfica de Navidad del club Tienes un día libre Pero lo pasas comprando regalos Para tus familiares y amigos No, no creo Un colegio que es cerca de estadios Ha recaudado un fondo Para sus equipos deportivos Acude como invitado especial Para repartir premios a los niños No Vamos a hacer Venga, vamos a pujar Por artículos deportivos Venga Vale Precisión tomada Muy bien Subasta benéfica de Navidad Perfecto No sé por qué sigan apareciendo Los otros dos ahí Ojo aquí en inversiones Vale, vale, vale Mira, este nos ha retornado Una buena inversión Vale Damelo Me lo llevo 287.000 Que nos han entrado Y Nos vamos a olvidar ya Del tema inversiones Sí En principio Nos vamos a olvidar Del tema inversiones Aunque esto ha salido bien Pero yo creo que más o menos Se compensa Más o menos Sale las mismas Bien que mal Así que nos renta Si sale las mismas Bien que mal Pues no nos renta Evidentemente Aquí vamos a hacer Los entrenamientos Para subir un poquito más ¿Y qué? Y ahora en principio Estamos en el mercado ¿Puedo hacer algo? ¿O sigue? Sí No, no, no No, no, no Uf Hostia Hostia Estoy nervioso Que casi me retiro No, no, no Quiero retirarme Quería ver si había Alguna opción nueva Pero no No había nada nuevo Párate, párate Porque por aquí Tiene que haber ya Una sesión de entrenamiento nueva Efectivamente Aquí vamos a hacerla Ok Actividades ¿Tenemos alguna nueva? Inversiones Marca de artículo No, no, no Que no vamos a hacer Más inversiones De hecho Vamos a entrar aquí A comprar Y vamos a comprar La última que podemos comprar Que era la de Bueno, que esto no es comprar Es donar dinero a colegios Pero bueno Lo vamos a hacer Porque nos dan puntos De altruista En este caso Nos quedan 247.000 En principio En principio No hay nada más que comprar A ver Si no hay nada más que comprar Ahí sí que tiraría inversiones Y vamos a tirar A las de riesgo bajo Venga Vamos a tirar A las de riesgo bajo Pero Voy a tirar Porque Ah, la de Joder La de los artículos Esto de perfumería Era riesgo bajo Vale, da igual Voy a tirar A las de riesgo bajo Porque Porque no quiero perder El dinero Vaya Ahora qué Ahora sí estamos ya Estamos a día 1, ¿no? Día 1 de enero Día 1 de enero ¿Puedo irme? No parece No parece que pueda irme Es que si no puedo irme Pues no hay nada que hacer Aquí te me compras Igual si hay algo nuevo Me lo avisan, ¿no? Yo creo que si hay algo nuevo Me lo avisarían Pues nada, chicos Si no hay Posibilidad de irme En este mercado de invierno No tengo nada que comprar Pues hacemos el entrenamiento Y para adelante Me habría gustado irme Me habría gustado irme Pero parece que no es posible Vamos a hacer otro Entrenamiento más Subo de nivel Reflejo rápido Nueva ventaja No sé si quiero saber De qué es esa ventaja Vale, me han dado puntos Voy a empezar a meter puntos Aquí A ver, podría seguir subiendo El tema este de los tiros y tal ¿Cómo? Tengo 100 emboleas ¿Cómo que tengo 100 emboleas? No lo estáis viendo Espérate ¿Cómo que tengo 100 emboleas? ¿Desde cuándo se puede tener Más de 99 en un atributo? Tenemos 100 emboleas Vamos a subir Vamos a subir Esto cuesta un punto Precisión de cabeza Y esto cuesta otro punto Otro de precisión de cabeza Vale Ah, no, no Que tengo otro más Que tengo otro más Espérate Pues si tengo otro más Tengo aquí penaltis O precisión de cabezazos Precisión de cabezazos Vale, de repente tenemos ahora 95 de precisión de cabezazos Lo que pasa es que no me van a poner Ni un centro en condiciones Pero bueno Si pusiesen por casualidad Un centro bueno Podríamos rematarlo En muy buenas condiciones Eh, para, para Verratti al Manchester United Mientras tanto yo Aquí Esperando en el Más de Borja Que se acabe esta sesión Para volver al Real Madrid 80 de media Para volver al Real Madrid Y para pedir una sesión A otro equipo Que no sea el Más de Borja Está siendo una temporada Difícil Una temporada de crecimiento A la segunda temporada Entiendo yo que irá mejor Porque irá en otro equipo A ver Es que no puedo pedir nada ¿No? Aquí podemos ver lo de la personalidad Como lo estamos llevando y tal Eh, ¿qué más podemos ver? Es que notificaciones no hay nada Yo aquí no puedo interactuar con nada Yo aquí no puedo No puedo hacer nada Y en mis acciones Eh, no Es que la única acción Que tengo disponible Es la de retirarme Y no, no quiero retirarme Te debería dar la opción, tío De, de Pedir que se rompa la sesión ¿Por qué no te la va a dar? Digo yo, eh ¿Por qué? ¿Por qué no te da esa opción, tío? Estaría bien, ¿no? Estaría bien que te dejes La opción de De cancelar la La sesión Bueno, otra sesión de entrenamiento por aquí Vale Y con esto ¿Qué? Con esto la causa va a acabar ya bien Eh, tema compras Aquí sigue sin aparecer nada nuevo Tema inversiones La única que queda de riesgo abajo Es la de Doscientos sesenta y ocho mil No tengo doscientos sesenta y ocho mil Pues seguimos Y ya sí que nos vamos a ir al partido Vale, pues nos hemos pasado El parón este de la Bundesliga Muy rápido Seguimos últimos Estamos ahora mismo a Cinco puntos del playoff de descenso Y a siete De la permanencia No vamos a conseguir la permanencia Ni de coña Es que yo no puedo hacer milagros No puedo Es que no puedo hacer milagros Yo lo intento, eh Pero es que yo no puedo hacer milagros No sé ni cuántos partidos llevamos Creo que llevábamos dieciocho Puede ser Si llevábamos dieciocho Quiero decir que estamos ya en la segunda vuelta Yo qué sé, tío Corner 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 y estamos ya perdiendo A ver A ver el centro que me voy a poner Es que no me lo ha puesto a mí, tío Llega a esa Es que tampoco ha llegado a esa, tío Es que tampoco ha llegado a esa Mi compañero Te lo vamos perdiendo Te lo vamos perdiendo Párame esa, ¿sabes? Párame esa Vale, uno, dos Gol de penalti Que nos vale para acercarnos en el marcador Minuto ochenta y cinco Casión para ellos Pues me da a mí que no vamos a tener ni una más, eh Me da a mí que no vamos a tener ni una más Vamos a tener ochenta y cinco Esto va a acabar así, eh Bueno, así o con un gol Eso va a ser fuera Y esto, oportunidad de centro Nos han hecho otra vez la misma, tío Tienen oportunidad en el ochenta y cinco Y de repente vuelven a tener oportunidad en el ochenta y nueve Pero es que han marcado un gol entre medias Y me ha sacado a mí de centrar en esta jugada Que eso tampoco lo entiendo yo Recuperamos el balón Y vamos a tener una en el noventa Pero es que estamos perdiendo ya por dos goles Es que estamos perdiendo ya por dos goles Es que no he tenido posibilidad de ganar este partido Ah, no, si yo marco Si yo marco, si hago el doblete Pero es que es imposible Es que es imposible Yo he hecho dos goles Yo no podía hacer más en este partido Yo no podía hacer más, tío Yo no podía hacer más Perdemos otro partido más De verdad Voy a ir contando los partidos que quedan para irme de aquí, eh Voy a ir contando los partidos que quedan para irme de aquí, eh Qué desastre de equipo Qué desastre, tío Nada, nada Pues seguimos, señores No podemos hacer nada Mal rendimiento del manager Tío, esto ya Estáis todos con el jefe No, no, no Deja caer que el equipo se esfuerza Pero que no entendéis las tácticas del manager Sí, sí Vamos a empezar a deslizar Que es que aquí no se puede hacer nada, eh Amigos Es que aquí no se puede hacer nada Es que yo estoy muy bueno Pero este equipo es muy malo Tío Si el equipo es muy malo Pues que se metan los 10 jugadores Que se metan 9 jugadores en el área Y me dejas a mí arriba Hostias, hostias Que sale aquí en la prensa El tiempo de manager de Magdeburg se agota Hostias, menudo palo Le ha soltado aquí en la rueda de prensa, ¿no? A ver No, espérate Lo han quitado ahora Lo ha puesto ahí hace un momento, vaya Bueno, si no os habéis fijado Tirad para atrás el vídeo ¿Qué pasa con esto? Bueno, menos mal que era un riesgo bajo, eh Perdemos con esta inversión 2.500 Pero con la otra hemos ganado 7.500 Balance Positivo Balance positivo Vale ¿Tenemos ahora cuánto? 225 225 Eh... No, estos son 250.000 Lo que necesitamos Pues nada Entrenamiento Y a por el siguiente partido Señores, aquí no paramos Aquí un partido Y otro, y otro, y otro, y otro Hasta que algún día ganemos uno, ¿no? Llegará ese día Nos enfrentamos a San Paoli Nos enfrentamos al penúltimo Nos estamos enfrentando A los dos peores equipos de la liga Si no ganamos aquí ya No, no, no sé cuándo Si no ganamos aquí no sé cuándo Es el día, eh Es el día Es el partido para ganar No me jodáis, eh No me jodáis Ponedme un par de pasiones En las que pueda marcar gol A ver esta que es buena, eh A ver esta que es buena Este tiro no está fuera de juego Está muy solo ahí Está muy solo ahí Pásala ¡Pásala, tira, salgo! ¿Qué haces? Se la he pedido Se la he pedido Y no me la ha pasado ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo puede ser eso, tío? ¿Cómo ha podido ser eso? ¿Cómo ha podido ser eso? ¡Llegarla! ¡Llegarla! Nada, si es que no nos deja hacer la contra Minuto 56 Estamos en empate a cero Ojo que voy solo, eh No tengo velocidad Pero voy solo Uf, qué mal me la ha puesto Qué mal me la ha puesto Voy con la defensa ¡Joder mía! ¡Tío, pero muévete! ¡Qué tractor! ¡Qué tractor! ¡Qué brúa! ¡De verdad, mi jugador! ¡Por favor! ¡Qué poca agilidad! ¡Qué lento! En los movimientos Y eso que iba solo Pero hemos marcado ¿Eh? Hemos marcado Tú, la delante Eso ha sido increíble, eh Dos para uno con el portero Y ni me la ha pasado Para intentar marcar yo Ni ha tirado ¿Se le ha tirado el portero a dos pies? No me lo puedo creer Que estamos en pase Pásamela, pásamela en corto 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 ¡Pásala! 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 ¡Pásala antes! ¿Cómo puede tardar tanto En pasar el balón Perdemos uno? ¡Dios! Es que es malísimo, tío Es que son malísimos De verdad ¿Cómo puede tardar tanto En pegar el pase Que estoy solo? Me la ha pegado Cuando me diría el portero encima Quiero ver repetición de esa, eh Quiero ver replay de esa, eh No me lo puedo creer Hemos perdido el partido Contra el penúltimo Porque son malísimos Que no salen las jugadas aquí Hemos perdido el partido Porque son malísimos Es que son malísimos, tío Dos jugadas De hacerme el pase de la muerte Y marcar prácticamente a puerta vacía Y en las dos En las primeras Que ni siquiera le ha pasado Ni ha tirado ni ha hecho nada Y en la segunda Me ha pegado el pase Cuando tenía el portero encima, tío Qué vergüenza Quiero irme de aquí, por favor Me voy a retirar del fútbol, eh Me están quitando las ganas De vivir este equipo Me están quitando las ganas De vivir Por favor Madre mía Eh, saltame el último día Si yo no tengo nada que ver aquí Si, si Si no me puedo ir Si no me puedo ir Yo no tengo nada que ver aquí Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Sesión de fotos patraccionadas Uh, ¿eso qué es? Uh, vamos a empezar a hacer anuncios Pero mira, me pagan 50.000 euros Joder Entrevista en los medios Parte 1 Uh Ojo, ojo, ojo Tiene buena pinta esto, eh La prensa quiere saber Cómo funcionan las cosas por dentro Madre mía Pues voy a empezar a soltar de mierda De este equipo De este equipo de De jugadores malísimos Venga, vamos a pagarlo De la marca esta De no sé qué Esto todavía no podemos repetirlo Tenemos entrenamiento No tenemos entrenamiento Pégate aquí un avance Partido contra la mina Bielefeld Y vaya a media hora Lo dejamos aquí Sí, igual Igual lo vamos a dejar aquí Vale, esto va a estar disponible En un día Esto es Vale, que las inversiones Pueden estar disponibles Y el entrenamiento Lo voy a dejar libre Para hacerlo yo fuera de cámara ¿Vale? Con sesiones Y entrenamientos Que no haya hecho nunca Para conseguir un poquito más De De experiencia Qué desastre del equipo Qué desastre del club Quiero irme de aquí Por favor Por favor Rescatenme de aquí 50 goles en contra 50 goles en contra 19 a favor De esos 19 a favor Yo he hecho 16 ¿Vale? Para que os hagáis una idea Para que os hagáis Una idea Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y seguiremos sufriendo La semana que viene Con el Magdeburg ¿Cuántos partidos quedan? De verdad De verdad ¿Cuántos partidos quedan? ¿Cuántos partidos más Vamos a tener que sufrir esto? 4 7 12 14 14 partidos 14 partidos 14 partidos Y nos vamos 14 partidos Y nos vamos Chicos Cuenta atrás 14 partidos Y nos vamos Al más Debor Chicos Nos vemos En la próxima Adiós